Últimas noticias de los Estados Unidos. Biden pretende polarizar el país? Todo parece indicar que sí. Ya vamos a dar respuesta a esta interrogante a partir de un análisis de noticias que han estado circulando recientemente en los Estados Unidos. Pero antes, amigos, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano, Estados Unidos y del resto del mundo, porque sabemos que los acontecimientos que ocurren en los Estados Unidos afectan a todo el mundo y especialmente a nuestra región. Sin más preámbulos, vamos con los detalles de esta información. Amigos, el análisis que se ha venido realizando arroja que las familias de los Estados Azules, es decir, donde el Partido Demócrata ganó en los comicios presidenciales del año pasado, obtendrían más ahorros por crédito fiscal a partir del subsidio que otorgará el gobierno de los Estados Unidos a las familias con hijos que los Estados Rojos, donde ganó el Partido Republicano. Esto se conoce a partir de los datos que arrojó recientemente un trabajo publicado por el Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes. Este comité emitió un análisis en el que calculó el ahorro promedio para el cuidado infantil que recibiría una familia de cuatro miembros con un bebé en los 50 estados más el Distrito de Colombia, basado en el ingreso medio estatal para dicha familia. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Pues bien, que en los estados donde obtuvo la victoria el Partido Demócrata serán más beneficiadas las familias que en los estados donde ganaron los republicanos. Esto implica, amigos, que los ahorros no se distribuirán de forma equitativa en todo el país, ya que en los 25 estados donde ganó Biden en los comicios del 2020 y en Washington, donde Biden también ganó, recibirán sustancialmente más en promedio que aquellos que viven en los 25 estados en los que ganó el Titán. Escuchen bien, el promedio de los estados rojos es de 7.914 dólares comparado con los 12.000 dólares para los estados azules, una ventaja del 52% para las familias que residen en estas últimas jurisdicciones. De tal manera que los críticos de la propuesta presentada al Congreso de los Estados Unidos han señalado que esto es consistente con otras iniciativas de Biden que favorecen a algunos grupos sobre otros. De hecho, la directora ejecutiva de Heritage Action for America, Jessica Anderson, ha señalado lo siguiente, una vez más se nos recuerda que la agenda económica de Biden elige a ganadores y perdedores. Además, agregó que con este proyecto de ley de reconciliación de 3.5 billones de dólares que ha presentado Biden al Congreso de los Estados Unidos, lo que se quiere es subsidiar las vidas de las élites costeras, mientras se obliga a los estadounidenses de clase media y trabajadora a pagar su factura. Con esta opinión coincide también la organización Family Research Council, quien ha señalado que no solamente este aspecto es fundamental, esto de que las familias de élite sean financiadas a expensas de las familias estadounidenses de clase media y los trabajadores de más bajos recursos, sino que también este programa propuesto de ayuda social al cuidado infantil busca institucionalizar el cuidado de los bebés, de los niños más pequeños, prácticamente desde el nacimiento, dejando a los niños fuera del cuidado de sus padres en las etapas más importantes, las más formativas de la vida, incluso si esos padres prefieren mantener a sus hijos en casa. Para esta organización, lo que se pretende con este plan de los demócratas es imponer nuevas cargas fiscales a las familias con un sostén de familia. Por ejemplo, estarían perjudicados quienes viven en Iowa o en Idaho, pero beneficiados quienes habitan en California o Nueva York. Por favor amigos, dejen sus comentarios a esta información que son sumamente valiosos para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.